En la telenovela Vivir de Amor en Avances, Angeli quedó en peligro luego de saber que José Emilio no buscó engañarla, pero fue llevada a una cueva y van a tratar de atacarla justo ahí. ¿Quién la va a salvar? Pues no va a ser José Emilio. Más adelante José Emilio quedó enfermo y se agrava a cada momento con una fiebre cada vez peor, pero la única que está ahí es Julio para ayudarlo y va a quedar José Emilio bastante obligado con Julia si le llega a salvar la vida, entre muchas otras cosas que ella le ha dado como ayuda a él. Y yo creo que esa escena de José Emilio delirando es cuando aparece la imagen de Angeli. Finalmente Rebeca es raptada por Misael, lo que quiere decir que va a empezar una guerra contra Misael y en eso puede que hasta la propia mamá de Rebeca quede afectada por lo que está ocurriendo con Misael. Dejen un buen comentario y nos vemos en el próximo video.